Doctora, quisieras preguntarle si el caso que estábamos viendo es al revés. En este caso, el esposo tiene un hijo con otra persona, pero es casado con la señora. ¿Cómo quedaría ese niño? ¿Cómo son? No, no entiendo. Es igual como que la esposa tiene un hijo, pero es al revés. Está al revés. Claro. Que si ella es soltera... No, no, no. Pero él se fue con otra y tuvo un hijo. ¿Con una soltera? Claro. Por eso, pues, la mamá es soltera. Del hijo, sí. La mamá del niño es soltera. Lo tendría que escribir ella. Y a él... Pero él ha escrito, al niño lo tiene escrito con su nombre todo. Claro, claro que lo puede tener escrito. Porque él no es mamá. Esa presunción es solamente la mamá. Porque la mamá tiene un niño acá. Entonces, ahí se sabe de quién es el bebé. Es del esposo, es del panader, es de... Pero si la señora es soltera, no tiene ningún impedimento matrimonial. Y él no tiene ninguna, ninguna traba para poder firmarlo. Así se ha casado. Y los derechos del niño, del niño es igual. ¿En qué sentido? Si está reconocido ya. No es que la mamá no está casada. El problema... El problema se entrampa cuando la mamá está casada. Pero el hijo, el hombre casado, puede tener hijos de todas partes del mundo. Y los va firmando, le regala el lapicero y sigue firmando. Ya, otra pregunta. Vamos, vamos, rápido, vamos. Otra pregunta. Doctora, buenas noches. Hola. Te quería hacerle una pregunta. A ver. Mi hermana ya falleció. Mis padres crían a mi sobrino. Pero su papá no les da económicamente a mis padres. Y él ya tiene 16 años. Él ya se casó con otra señora y tiene... ¿Tiene chiquillo? No, el papá. Sí, sí. Y yo quisiera saber cómo se puede hacer en este caso. Porque él no le quiere dar estudios, no le quiere dar nada. Mi papá muchas veces le ha reclamado. Mi hermana ya no está. Y quiero saber cómo se puede hacer un proceso judicial para poder pedir pensión para él hasta que cumpla sus 18 años. Ya, y el que... Digamos, ¿él tiene para poder aportar o no? ¿Cuánto gana el mensual? ¿El padre? Exactamente, no sé. Pero mi hermana le hizo demanda de alimentos, todo. Pero desgraciadamente mi hermana le agarró el cáncer al seno y no puedo seguir. Entonces nosotros lo dejamos de lado también. Y ya mi hermana... Estoy preguntando otra cosa. ¿Por qué cuando yo pregunto algo me contestan otra cosa? No sé. ¿Cuánto...? O sea, él es empresario. Ah, sí. ¿Es empresario? Él tiene su empresa. ¿De qué? Este... De camisas. ¿Próspero? ¿Es un próspero empresario? ¿Tiene su empresa también, este... Tiene sus cabinas de internet, todas esas cosas. Yo, la verdad, la verdad que estas cosas son clamorosas. Porque no solamente vamos las mujeres a estarnos quejando de la vida. Tenemos que ser proactivas. Tenemos que ser proactivas. Y no puede ser es injusto que un muchacho de 16 años, hijo de un próspero comerciante, tenga un proyecto de vida recortado por la inercia. Mira, la inercia te paraliza, el miedo te paraliza, la pena te paraliza, el rencor te paraliza. Muchas más. Jamás, doctora, le voy a pedir un sol a ese maldito. Jamás. Por ejemplo, ¿no? Ahí. Yo sé que algunos se están riendo porque conocen los casos. Jamás, doctora. Ese maldito jamás. Porque yo tengo 53 años y tengo nerviosidad y yo no tengo hijos. Pero llegamos a envejecer, cariño. Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos que apechugar la doble responsabilidad? Lo que estamos haciendo es amamantando la irresponsabilidad varonil. Yo no sé. Los machos, ahora los verdaderos machos, ya son casi una especie de extinción. Chupan, tienen cuatro mujeres. Y encima, misios. Misios. Porque en la época de Arabia, tienes derecho a tener cuatro mujeres y las puedes mantener, caramba. Y nosotras sufrían por el castigo. O sea. Sufrían por el castigo. Yo quiero saber cómo puede hacer mi padre, ¿no? Porque realmente mi hermana no está. Ella no puede hacer una hermana. Y a nosotros, al menos, yo tampoco, pues, soy la tía. Y él viene con su carro. A veces viene prepotente. Y no sabemos qué hacer, la verdad. A ver, este, Amparo. ¿Dónde estás, Amparo? Qué justo. Ya. Aquí, vamos a dejar un ratito, porque este tipo de preguntas, a mí me cuesta mucho. Sobre todo cuando la mamá está ausente. Que lo que yo he estado diciendo no es para tu caso. Tu mamá, tu hermana está ausente. ¡Falició! ¡Falició! ¡Falició!